¿Qué les aconsejarías a los alumnos de segundo de ADE? Yo tengo una frase que siempre me gusta resaltar que es Todos tenéis talento, absolutamente todos Unos en unas cosas, otros en otras, pero todos tenéis talento Entonces de verdad creéroslo, descubrid en qué sois los mejores, qué tenéis que mejorar Y con eso poner los medios para ir avanzando en ese camino Porque al final, yo no sé si todos os habéis planteado cuáles son vuestros objetivos en la vida Pero coger un boli y un papel y empezar a escribir cuáles son mis objetivos en la vida y cómo lograrlos Os ayudará a ir hacia la dirección que os hará al final personas coherentes, satisfechas y por tanto personas de éxito Gracias Paco Segunda pregunta, ¿cómo ves su futuro? ¿Pleno de oportunidades? ¿Os animaría a pleno de optimismo? Porque oportunidades hay y cada vez más el mundo es más global Entonces tenéis acceso a más y más y más oportunidades Obviamente podemos tener una visión más optimista versus una más pesimista Pero yo lo veo pleno, pleno de oportunidades Me viene ahora Paco una pregunta ¿Cómo has llegado tú a ser responsable, digamos, ahí en un cargo importante en Siemens? Yo me quedaría con lo de cómo he llegado a ser responsable Y lo que me ha costado ser responsable Y ahí os haría un llamamiento a lo que tanto me ha costado a mí en la vida Que es lo que quiero frente a lo que me conviene Y en cada una de las decisiones que he ido tomando Desde que estuve en segundo como vosotros en esta universidad Es lo que quería frente a lo que me conviene Y es muy difícil al final convencerte o vencerte De que la mejor opción siempre es lo que me conviene Porque lo que te conviene al final va a ser lo que te lleva a esa satisfacción Y a ese éxito que todos anhelamos Entonces, lo primero fue ser responsable Y en la época de la universidad ser responsable Casi todos vamos hacia lo que queremos Y nos cuesta mucho lo que nos conviene Pero bueno, como digo yo, el ir al gimnasio cuesta mucho Pero al final merece la pena El venir a clase cuesta mucho, pero merece la pena Y al final estamos haciendo unos actos de responsabilidad Que lo que te permiten es ser responsable No solo en el éxito profesional Que si Dios quiere algún día llegará Sino en tu día a día Académico, personal, profesional, familiar Entonces es alcanzar la responsabilidad Yo diría y lo sintetizaría tanto en el Lo que quiero frente a lo que me conviene ¿Qué es lo que crees que no deben hacer? Vivir lo que no son Y perder tiempo en lo que no les conviene Al final, todos tenemos 24 horas al día Que nosotros con un papel y un boli Y vuelvo a repetir Tenemos que planificar lo que queremos hacer en esas horas Y al final El éxito vendrá En aquello que habéis planificado Que es lo que vosotros queréis Estar haciéndolo Para lograr aquello que os va a dar la satisfacción El éxito y la felicidad Última pregunta, Paco ¿En qué crees que tienen que invertir Para su futuro? ¿Qué es lo que tienen que hacerlo De modo más importante? La formación obviamente Y yo creo que estáis O estamos todos en un entorno privilegiado Como es esta universidad Donde ante todo se centra en la persona Y esto puede ser un eslogan muy bonito Pero si algo he de agradecer yo a esta universidad Es que me ayudó a conocerme Como os comentaba en la primera pregunta Me ayudó a encontrarme Me ayudó a parar A saber estar en silencio Que muchas veces no sabemos estar en silencio Y en eso Esforzarme hasta que duela Y reitero Esforzarme hasta que duela Por aquello que merece la pena De hecho yo siempre pongo el ejemplo De por qué un bombero se mete a tu casa Si está en llamas Y no te conoce de nada Y su sueldo tampoco es una maravilla ¿Por qué se mete sin dudarlo? Pues con la misma pasión Convencimiento Convicción Que ese bombero se mete a tu casa A salvarte Sin conocerte Etcétera Es con la pasión Convicción Con la que os animo a todos A que viváis Vuestros valores Vuestros objetivos Y os enfrentéis a ellos Para lograr eso Cultura de esfuerzo Y sacrificio Que os llevará al éxito Y la satisfacción en la vida Muchísimas gracias Francisco Paco Porque realmente Creo que ha sido Un gran encuentro Gracias por tu tiempo Yo sé que es muy complicado Porque tienes una agenda Muy complicada Pero gracias por haber sacado este tiempo Para estar con los alumnos De segundo de administración De empresas Muchísimas gracias Y espero que nos veamos pronto Gracias a vosotros Os deseo lo mejor Y podéis contar conmigo En lo que necesitéis Las empresas están ahí Esperándoos Pero no solo a que vengáis Con un título académico Sino que vengáis preparados Y con la cultura adecuada Y con vuestra actitud adecuada De esfuerzo Habilidades Y conociéndoos Porque solo vosotros Sabéis lo que queréis Y dónde queréis llegar Gracias Gracias